En el país continúa el dispositivo Semana Santa Segura 2017 y se extenderá hasta el próximo miércoles como lo orientó el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de brindarle seguridad a los venezolanos. En el territorio nacional hay un despliegue de 231 puntos de control conformados por los entes de seguridad ciudadana para garantizar el resguardo del pueblo. Así lo dio a conocer el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal. Hay unas cifras importantes de reducción en cuanto a accidentes de tránsito del 44%, tal cual como lo anunció el ciudadano vicepresidente Tarek El-Axamí. Aquí lo importante es resaltar que la prevención que estamos ejerciendo el gobierno olivariano con todos los funcionarios adscritos, malas actitudes de las personas, eso se ha traducido en seguridad. El secretario de Seguridad en la región destacó que la disminución de los accidentes de tránsito y de los delitos en este periodo responde a la ley seca y a los decretos referentes a la circulación de motocicletas y la de vehículos de carga pesada por la vía del Páramo. Queremos agradecer a todos los turistas y al pueblo merideño su comportamiento cívico, su comportamiento ordenado y que hayan disfrutado en paz, como lo dijo el ciudadano viceministro, porque Venezuela se merece una Semana Santa en paz. El representante de seguridad comunicó que 183 mil turistas visitaron Mérida en la Semana Mayor, una cifra que superó el azueto de carnaval y calificó de exitoso este plan de seguridad desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida y Samar Prieto.